Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas sujetan Que hieren como amenazan Dicen que sangra la luna En el filo de su guadona Siempre siento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que nos abandonen No sé qué estrellas sujetan